Opiniones de la empresa Innova Sport La Paz Tiene muy buenos productos y en general vende en calidad pero los precios son un poco altos Creo que lo que se vende M-225S es el aparador pero si no te importa gastar es un muy buen lugar para encontrar marca marca registrada No cuentan con calzado para todos los deportes y las marcas son limitadas a las M-225S conocidas Sin embargo es una buena opción Tilde-243N para conseguir lo que buscas y no te importa pagar un precio alto Buenas marcas de ropa deportiva aunque en ocasión es un poco caro Lo mejor en deportes P-233S servicio y mala Atenci, Tilde-243NTLEF, Tilde-243NICA